En la isla de Margarita fue asesinado un turista inglés que se hospedaba en una posada en Playa del Agua. Esto ocurrió cuando este turista recibió un impacto de bala presuntamente para robarlo. Ana María Presilla nos amplía. Thomas Oussell, de 28 años de edad, se encontraba vacacionando en la isla junto a un grupo de compañeros desde hace 7 días. Varias personas al parecer entraron a la posada e intentaron despojarlo de sus pertenencias. Hemos hospedado varias personas de origen inglés y cuando llegaron varios sujetos, tenemos que en principio son 3 personas que ingresaron. Al momento se resiste este ciudadano, lo cual le efectuaron un disparo en la axila derecha y le originó la muerte. Oussell tenía previsto regresar a Londres este martes por la noche. En el hecho también su hermano, Jack Oussell, de 21 años de edad, resultó levemente herido con un arma blanca. Carabin confirmó que de las 3 personas que presuntamente participaron en este suceso, ya está una plenamente identificada. Con este homicidio suman 4 los extranjeros asesinados en lo que va de año en la región. En la isla de Margarita, Ana María Presilla, Noticiero, Benevisión.